Un amor de ida y vuelta en el que las dos personas tienen una necesidad mutua de alejarse y acercarse. La interpreta el grupo de cuarto ESOBI, cuarto C, segundo C, segundo D, primero bachillerato BI y primero bachillerato C, con el dúo de voces formado por Lola Moreno y Laura Muñoz. Baila Juan Gallego y Ana María León. Baila Juan Gallego y Ana María León. Tan solo, te imagino ahí despidiéndote y se me corta allí con la piedad. Llevo la sonrisa forzada y el alma un poquito en alerta. Porque derramaron mis botes, quedé flotando en mar abierta Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas me hará remolinos y altibagos de emociones Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas me hará remolinos Llevo la maleta cargada de libros para no pensarte Que dicen que cuando te observas realmente no es lo que te sale Necesito sudarte como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a gobiarte cuando no consigues desabrocharlo Necesito sudarte como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a gobiarte cuando no consigues desabrocharlo Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas me hará remolinos y altibagos de emociones Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos y altibagos de emociones Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás Y si me olvidas no habrá remolinos y altibagos de emociones Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo 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 Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos